¡Ah! Y vamos a seguirle a este gameplay de Doom 3, ya ni me acuerdo en donde me quedé después de la última pasión. Vamos a ver a dónde hay que ir, no me acuerdo cuál es la misión. Enlace manual establecido. Esa consola. No pidas refuerzos. No sabemos qué diablos está pasando aquí. Hasta que lo sepamos, esta zona queda bajo el control de la UAC. Cancela esa transmisión. Establecida conexión por satélite. Ajá. ¿Y dónde hago eso? Vamos a ver, cancelo. Transmisión finalizada. Cancelando. Eso lo correcto. Hasta que no sepamos lo que está pasando aquí, tenemos que mantenernos alejados de todo el mundo. La entrada de monorraíl parece despejada. Reúnete con nosotros allí. Tenemos que llegar al complejo delta y detener esto. ¿Qué tal? Acabas de llevar una orden directa. Mueve tu pelo de vuelta a esa consola y envíala a transmisión. Bueno, decídanse ¿Tú quieres regresar o qué onda? Marine, esta es tu última oportunidad de volver a esa consola y enviar la transmisión como se te ordenó Que no coño ¿Será que iba para acá? Es lo malo de cuando ya no juegas en 2 o 3 días Ya no sabes ni qué es lo que tienes que hacer ¿Está bien? No 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 vamos ya no quiero saber nada de esta misión hay que decirme el espacio y ahora donde esta wey me tiro ah si vamos 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 de atras o delante ahora verga ah cabrón no mames no cerca no le hay cabrón jajaja verga no lo vuelvo a hacer cabrón que culero mames a donde vas chaqueta mames voy bien cagado ahorita ah pues si después de la madriza que me dieron coño le disparo bueno vamonos esta madre con que se matan no no con esta madre no ya muérete nos estamos quedando sin munición de las buenas se puede destruir hay cabrón te sigue y ahora donde se fue lo mate si lo mate aquí y acá el querido que hay allá con esta como que vemos de misión vamos a tener que ahorrar un poquito un poquito austeros mames escuchan cosas feas a ver con cual con cual ya con esta que madre puta madre ya con esta ya con esta ya con esta ah ah que onda ¿Qué hay? Salud Algo atrás Ah, sí Uy, ya no sé ni de dónde salen, coño ¿Se no explota o sí? Sí, sí explota Y armadura Mientras viene Misiones Vamos a agarrarla ya A ver, a ver Ay, cabrón, puta madre Hasta salté Maldito A la verga Espantó bien culero Otra vez Es mamada Uy, cabrón Me olvida que sigue Puta, ¿y acá qué? El otro Bueno Un acceso rápido para las armas ¿Qué onda? Ver ahí Aca Puta madre Otra vez Una verga Burreguito Otro burreguito Ay, cabrón ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Acá Otra vez Otra vez Otra vez, coño Otra vez ¡Coño! ¿De dónde salen? ¡Verga! Es la tercera vez que me lo hace. Se escucha como una de esas calaveras. ¿Pero dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Ay, cabrón! ¡Ah! ¡Cuánta vez! ¿Se escuchó aquí o dónde? ¿Atrás? Es que con estos cabrones ya no se sabe qué pedo. Arriba. A ver, ¿dónde? ¿Dónde? ¡Ay, coño! ¡Puta madre! A ver... No, no, otra vez no. Ah, no, otra vez no, Choto. ¡Hola, Choto! Aviso. Fallo del sistema de control de flujo. Toxinas ident... Ah, qué bueno. Ya me hacía falta. Ejecutar proceso de limpieza. Aguanteme, aguanteme. Aguanteme, aguanteme. No, cabrón. Aguanteme, aguanteme. Y no sé por qué se le subió el volumen a los audífonos. Ya me espanté. Ya me espanté, chau. Aguanteme, aguanteme, aguanteme el sistema de control de flujo. Toxinas identitarias. ¡Ay, coño! Te pones en medio. ¿Otro? 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 Claro, a buena hora viene a explotar. A buena hora. ¿Esto qué? Nada. ¡Ay! 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 No, no, no. Y ahora... Claramente parece ser por acá. Mucho cuidado, vértebra. Ya decía yo que tenía que haber una trampa. Estación de bombeo apagada. ¿Hay nada más? Vale, vámonos. Ah, vámonos. Ay, coño. Ajá. A ver, a ver, ¿dónde? Bueno. Ya no vamos a regresar, vamos a agarrar la de todas formas. Ay, güey, 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 güey. Decía que era trampa. Ah. Ya, ábrete. Bueno, vámonos. A ver... Ay... que fue eso bueno vamos a pararla hasta aquí en esta a ver, a ver, si vamos a pararla en esa hermosa vista salve